Oficios Curso de fotografía Clase 7 La fotografía de autor Buenas, ¿cómo andan chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien, bienvenido nuevamente Hoy saben que vamos a ver Fotografía de autor ¿Qué opinan? ¿Qué piensan que es la fotografía de autor? Me imagino un estilo muy marcado Sí Como la manera de contar por ahí Hay algo muy particular en la fotografía de autor Para remarcar Que acá estuvimos viendo puntualmente Lo que era la técnica fotográfica Lo que era el diafragma La velocidad Los puntos de enfoque La regla de los tercios Y en la fotografía de autor es como que eso se desvanece La fotografía de autor Es donde empieza a aparecer la parte artística del fotógrafo ¿Sí? Algunos toman la técnica como la exquisitez de la imagen ¿Sí? El blanco y negro La película La copia Exponer a la perfección Según la luz del día Según la hora Qué diafragma usar ¿Sí? Y otros totalmente distinto No les interesa absolutamente nada el defragma Fotos sin foco Digamos, es tan amplia la fotografía de autor Porque está muy vinculada con el arte ¿Sí? Estamos creando Sorprende cuando les digo que Si vamos a ver fotos de autor Rompemos con todas las reglas De las que venimos aprendiendo Esa es la diferencia Poder marcar ¿No? Y poder saber Qué hacer Con la técnica Decir Quiero esta foto fuera de foco Pero la quiero a propósito fuera de foco Antiguamente siempre se hizo con el negativo Hoy con los avances tecnológicos ¿Sí? De la fotografía Se están trabajando también con fotos digitales El soporte Si yo les digo Fotografía de autor No sé Tenés ganas Nico De hacer un ensayo fotográfico Decir Me voy a dedicar a hacer foto de autor Pongamos como ejemplo Donde estamos estudiando En este lugar Ex ESMA O Museo de la Memoria Donde se cometieron los peores crímenes Entonces vas a hacer Un relato fotográfico ¿Digital o negativo? Negativo ¿Por qué negativo? Y porque tiene más calidad Contraste Entonces El trabajo es en lo que fue la Exma ¿Digital O negativo? Ventajas y desventajas O porque me dijiste negativo Y no digital Acá dijiste calidad de imagen Calidad tiene mucho más calidad Ahora la fotografía digital ¿Por la textura? La textura de la imagen El grano Con la digital no tenemos Ni textura ni grano Tenemos píxeles La textura El grano Todo eso suma A la parte técnica De la fotografía El soporte Es lo que al fotógrafo autor Lleva ¿Sí? A decir ¿Dónde pongo mis imágenes? La foto de Frank O las fotos de Robert Kappa En la guerra Que sobrevivieron a las bombas A los archivos Al agua Hay negativos Que se encontraron Con humedad Se recicla Y se vuelve a hacer una copia Y se vuelve a exponer O podemos llegar a ver Algún pedazo O alguna porción De esa parte de la historia Con la parte digital O virtual Para la fotografía de autor La que querés que perdure Eso es lo que está en el aire ¿Te gusta Blanco y Negro, Nico? ¿Vos? Sí Bueno, sensibilidad ¿Qué sensibilidad querés usar, Nico? Si yo te digo La fotografía que más conmueve Lo que fue este lugar Me parece que es una foto nocturna Con mucho grano Donde ahí ves O se siente el miedo O se siente la muerte O se siente el terror De lo que fue este lugar ¿Qué grano de película usarías? Y un 8 800 Más grano Más grano 3.600 6.400 Sí La sensibilidad Como sabemos Una fotografía Es una imagen grabada En un material Que es sensible a la luz Hasta no hace mucho tiempo Este material Era una película plástica Recubierta por una emulsión fotográfica Y se conseguía en rollo Si bien estos siguen existiendo En las cámaras actuales La imagen es digitalizada Por un sensor electrónico Y grabada En una tarjeta de memoria Por sensibilidad Entendemos la cantidad de luz Que necesita este material sensible Sea químico o electrónico Para componer la imagen La sensibilidad se expresa en ISO Y sus valores suelen estar en un rango Que va de 50 a 3.200 Si comparamos dos películas La de más baja sensibilidad Tardará más tiempo en reaccionar Ante la misma cantidad de luz O lo que es lo mismo Necesitará más tiempo de exposición Aumentar la sensibilidad de una película Permite tomar fotografías En condiciones de menor iluminación Cuanto más sensible es una película Mayor cantidad de grano Tendrá la imagen De la misma manera Cuanto menos sensible sea Menor será su grano La parte de atrás de los negativos Está compuesta por aluros de plata Entonces eso es lo que le da el grano a la película ¿Sí? Por eso se ven granuladas las fotos Y con mayor sensibilidad de rollo Con un rollo de 3.200 ISO Son películas muy, muy, muy sensibles a la luz Tenemos este tipo de grano Pero también es un estilo de fotografía ¿No? Acá tenemos una foto con Como decíamos, la calidad Que hoy él hablaba de la calidad de la imagen La digital va a tener una calidad de imagen Muy superior a esta ¿Pero qué querés buscar vos? ¿Vos querés dar este dramatismo en la fotografía? Acá se nota que hay poca luz Hay mucho grano Porque son películas muy sensibles Debe ser una película de 1.600 ISO ¿Sí? Seguimos Con cualquiera de las dos cámaras Que vamos a trabajar Tenemos los mismos principios básicos De la fotografía Diafragma, velocidad ¿Sí? Encuadre Composición Foco Profundidad de campo ¿Qué otra cosa a tener en cuenta en el negativo? El revelado El rollo hay que revelarlo La digital Sacamos la tarjeta La enchufamos en la computadora Bajamos las imágenes Abrimos un programa Editamos Y ya está Entonces Lo mandás a revelar Y Tenés los negativos Opción 1 Copia O Escaneado en negativo ¿Qué es el escaneado en negativo? Es la parte de la digitalización De la fotografía Convencional Analógica Agarrás un escáner en el negativo Que es un aparatito Metés el negativo adentro Lo escanea Como si fuera una Una fotocopiadora Y ya tenemos ese negativo Que vos hiciste En la parte digital Para trabajar con Photoshop Eso es otra opción Los fotógrafos de autor Hacen las dos opciones Copian Y a su vez Ese negativo Lo usan para digitalizar Para vender las fotos ¿Fotografía de autor Es también Fotografía antigua O la fotografía de autor También es el hoy? No, para hoy también Para hoy también Por ejemplo Las fotografías de autores No son fotos Que uno pueda venderlas A una primera plana O sea, un diario popular Y si yo, por ejemplo Quiero, saco una foto Que me gusta mucho Quiero distribuirla Tengo que ir a una galería de arte O sea Porque acá no Tenés que moverte Por tus propios medios Exacto Sí, sí ¿Dónde podemos poner Una foto de autor? ¿A revistas culturales? Foto de autor ¿Eh? Ponemos el ejemplo de Nico Que va a hacer un trabajo acá Ex, ESMA O Museo de la Memoria ¿Qué puede hacer Nico Con esas fotos? Una serie Suponete que lo cierran Treinta fotos Treinta imágenes Si consigo editar Un libro Un libro ¿Qué más? Una muestra Galería de arte O Centro cultural Acá Acá se puede hacer Una muestra tranquilamente Este es un espacio Excelente Para hacer una muestra ¿Sí? Foto grande Foto pequeña Foto que mandamos a copiar ¿Cuál es la diferencia En la fotografía de autor De una foto gigante Y una foto pequeña Como si fueran Fotos de este tamaño Tamaño así Que es un 13-18 La capacidad de ver los detalles Es la forma de meternos La intimidad ¿Sí? La fotografía de autor También vende Por el tamaño de la imagen ¿No? La foto de David La Chapelle Que hace Una fotografía de autor Más artística Más frívola Son fotos megafotos gigantes Es como que eso se relaciona La fotografía de autor Con la pintura ¿No? Cuanto más grande Parece que fuera La obra de arte Más se vende O más vistosa Y eso después Va en cada uno Del fotógrafo Hubo una muestra Hace un par de años Acá sobre Robert Frank Otro fotógrafo Impresionante Acá tenemos un paisaje Muy bueno ¿Qué lente usó August? Un gran angular Muy bien Según la distancia focal Los lentes que van De 40 a 55 milímetros Suelen llamarse normales Porque ofrecen Un campo de visión Similar a la del ojo humano Los lentes de distancia focal Menor a la normal Se llaman angulares Precisamente porque Su ángulo de visión Es mayor a la del ojo humano Finalmente Los lentes de distancia focal Mayor a la normal Se llaman teleobjetivos Y se caracterizan Por acercar La figura a nosotros ¿Qué más ves ahí, María? Un plano abierto Plano abierto Está hablando de planos Lentes A ver si nos damos cuenta Ahora Bresson siempre decía De trabajar con un lente El lente normal ¿Qué vemos acá De la fotografía De Enric Artibresson? Agus Y se nota que está Bien enfocado el nene Y se va Y se va Dibujando ya el fondo Con la propiedad técnica Sería Con un diafragma Abierto Abierto Muy bien, ¿eh? Dentro del lente Encontramos un sistema De láminas Que permite regular La cantidad de luz Que entra a la cámara Este dispositivo Es lo que llamamos Diafragma El diafragma Abre y cierra su diámetro Indicando el número Que aparece bajo la letra F Estos se extienden Entre el 2 Que representa La máxima apertura Y el 22 El más cerrado ¿Sí? La forma que tiene De componer Aparte Bresson De captar Ese momento decisivo Que decía él Acá le corta Un poquito los pies Pero él Agarra la expresión Seguimos ¿Qué hay acá para ustedes? Está todo muy producido Puesta en escena Es algo muy diferente De lo que veníamos viendo Hasta ahora Con la fotografía periodista Y la canal mental La de captar el momento ¿Sí? Acá entra la fotografía Autor de Marcos López Otro componente De principio Puesta en escena Él está creando Como si fuera una pintura ¿Sí? La saturación del color ¿No? El despegue Todo foco Todo foco Todo color Otra imagen Asada en mendolaza ¿Sí? De la última escena Vamos a agarrar la foto De Marcos Que tenemos acá Y vamos a ir Desglosándola De atrás para adelante Escena Primero Es el lugar ¿Ok? Vamos a recrear esa foto La vamos a hacer con nuestros amigos Marcos, toma el campo El ambiente El ambiente Él va y se fija ahí Lo que vemos nosotros Se fijó en el lugar Nosotros hacemos lo mismo El lugar La terraza de casa Mirame acá ¿Qué tendría? ¿La cámara en la mano? ¿O dónde la tendrías? La cámara en un trípode Ya tenemos Primer elemento Un trípode Para usar ¿No? Digamos, ponemos la cámara En el trípode Y ya dejamos la cámara ahí Y nos olvidamos Vamos Seguimos por la escena Lentes, Ariel ¿Qué lentes usás acá? Un angular Un angular Lente angular Diafragma Noé Viendo la foto desde arriba Sería así Estos son los árboles Este es el fotógrafo Y los personajes centrales Del asado Este sería El tablón del caballete Con caballetes Acá está El personaje central Que es el amigo de Ariel Y todos los discípulos Están en la misma línea Entonces, acá ¿Qué hacemos, Noé? Tengo que usar uno cerrado Vamos a usar el diafragma cerrado Porque queremos componer todo Pero ¿Qué pasa si Marco Hubiese usado El diafragma abierto? ¿Todos ellos Hubiese salido en foco? No ¿Sí? Porque están en la misma línea Acá Línea de foco Que están en la misma No hay un punto delante Y otro punto atrás En la profundidad de campo Lo único que usaría O lo único que se salva Es la profundidad de campo En los árboles Esto se vería Más borroso Con menos nitidez Cuando hablamos De profundidad de campo Nos referimos A la zona En la cual la imagen Captada por el objetivo Es nítida Es decir El espacio por delante Y por detrás De la figura Que estamos enfocando Esta profundidad de campo Depende de algunas variables Por el momento Alcanza Con que sepamos Que la apertura Del diafragma Modifica Esta zona de nitidez Cuanto más abierto Usemos el diafragma Menor profundidad de campo Tendrá la imagen Y veremos nítidamente Solo la figura enfocada Cuanto más cerrado Este nuestro diafragma La profundidad de campo Será mayor Y la imagen Entonces Ganará nitidez En definitiva La profundidad de campo Será siempre inversamente Proporcional A la apertura del diafragma ¿Qué diafragma podemos usar ahí? Noe 11 11 diafragma F11 Para tener mucha profundidad de campo Velocidad, Nico 250 ¿Por qué 250? Acuérdate de lo que vas a decir Está iluminada Un elemento Con flash Y ese elemento No te deja usar Las velocidades que vos querés usar No podemos poner 5000 de velocidad Porque el flash Nos sincroniza hasta 250 Y ahí es donde empezamos a ver ¿Sí? Estamos luz de día Vamos a iluminar con flash Diafragma cerrado Velocidad Hasta el límite Que nos marque la cámara Velocidad 250 Por el sincronismo El trípode La cámara El lente que tengas en casa La luz que tengas ¿Sí? Suponente que Vimos que te podíamos trabajar Con un panel solar Pero acá yo te digo Ariel Está 5 pesos el panel solar Del Tergo ¿Sí? Compramos 4 Son 20 pesos ¿Ok? ¿Y llegamos a hacer esto? Algo parece ¿A recrear esta imagen? Sí, totalmente Ya está No hay nada más que hablar Yo propongo Que agarremos la cámara Y vamos a pensar Con todo lo que vimos De Bresson De Robert Frank De hacer fotos acá De lo que fue la ESMA Sobre la memoria ¿Sí? El transmitir Esa sensación De la neblina Esa sensación De frío De la soledad Lo vamos a hacer Con los espacios que hay ¿Sí? Con la técnica Que fuimos aprendiendo Tenemos que transmitir El sentimiento ¿Sí? Tenemos que hacer fotos Con el corazón El ojo Y el corazón Hacemos esa práctica A ver si nos sale Cierro acá Y nos vamos Todo lo que fuimos aprendiendo Con las cuestiones técnicas De la fotografía de autor Vamos a hacer una foto De un lugar emblemático De la represión Acá murieron 5.000 personas ¿Sí? Fueron secuestrados Torturados Ahora es el espacio Para la memoria Acá adentro Estaba el salón de acto Es el frente Más emblemático Que hay de la ESMA ¿Sí? Y estamos A 200 metros De lo que fue El centro de tortura Más grande Que era el casino De sus oficiales Tenemos el día nublado O sea que la luz Es pareja Vamos a trabajar Planos Cortos Lo que se les venga A la cabeza Y lo que tenemos Que transmitir Con la técnica Y con el corazón Y vamos a reflejar Con las fotos El silencio del lugar ¿Les parece? ¿Hacemos las fotos? Vamos Durante la clase Vimos distintos autores fotográficos Y como cada uno Trabaja la técnica De un modo muy personal Irina Una de las alumnas Acompaña A un reconocido fotógrafo En un recorrido Por las calles De la antigua Escuela de Mecánica De la Armada Para conocer un poco más Del mundo De la fotografía de autor De la campana De la manera que se desvanecado De la manera que se desvanezó El concepto de fotografía de autor yo creo que deviene de lo que se conoce como cine de autor. Y por cine de autor se entiende a que los cineastas, directores de cine, que no han estado bajo el imperio de productoras que han producido por un mercado con un objetivo que es la de hacer rentable una película, mientras el cine de autor arriesga con una mirada personal que también debe pegar en el mercado. Y a veces hay miradas personalísimas que ningún mercado se lo ha pedido, que ninguna productora lo ha podido previsualizar, y es la propia imaginario del autor que lo pone en circulación y pega con el público y ahí nace el cine de autor. ¿Vos supuestamente querés encarar un trabajo acá en la ESMA? Sí, a mí me gustaría abordar, no sé, un ensayo. La carga histórica y emotiva que tiene este lugar es un terreno en el cual vos podés trabajar. Pero ¿qué cosas físicas hoy han quedado en este lugar que sean un vestigio, por ejemplo? El encuentro con ese vestigio te va a dar la frescura de haber encontrado tu objeto. Y eso es una búsqueda que puede demandarte tiempo o no. Yo tengo una pregunta. ¿La fotografía de autor está condicionada por los temas que interesan o se venden en el mercado o es algo más personal? Si tus temas son los que le interesan al mercado, lo que vas a poder hacer es vivir de tu fotografía de autor. Un mix interesante que algunos fotógrafos encuentran es tomar los temas que están en la agenda, como decimos normalmente, y desarrollarlos desde una perspectiva personal distinta a otros discursos hegemónicos o dominantes. Pero en la foto uno pone una carga de sentimientos. ¿No es foto de autor eso? La fotografía por sí sola no se explica. Hacés una fotografía y le pones toda tu carga personal. Luego va a tener que entrar en relación con un texto, con una página, con una textura, con un tamaño. Y todo eso que vos le pusiste a esa fotografía ya no se va a poder leer sola. Se va a leer contaminada de todo ello. La fotografía sigue siendo la misma, pero el mensaje del que forma parte ya es más complejo. Si sacás esa fotografía de ese contexto, de esa página, la pones en una pared, con una iluminación que le dé relevancia, le podés poner un comentario, aunque sea la fecha, el lugar donde la sacaste, la técnica, y la gente que entra a ese lugar, estoy hablando de una galería, va a entrar a mirarla y va a conversar con esa fotografía de un modo diferente. De manera tal que no es fotografía de autor el que se propone hacer fotografía de autor. Es fotografía de autor en tanto y en cuanto el autor pueda tener soberanía, es decir, control, sobre todo aquello que afecta a la lectura de la imagen. Aún así la foto es la misma. Esto es lo curioso. Claro. Una puerta de sal. Esa planta, mira. Ahí va.